Hola soy Sombrax, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal y bueno, estamos otra vez en Pokémon TCG, en este caso online os voy a dejar en el vídeo un link para que veáis en la apertura de cartas de los 18 sobres en físico, por así decirlo y ahora vamos a abrir 18 sobres que los tengo aquí preparados en el online, ya sabéis que cualquier cosa que compréis en físico luego tenéis un código para meterlo en el online si es un mazo físico, pues también lo tendréis como tal en el online y si es en el caso de sobres, pues os darán un código equivalente al sobre no las mismas cartas, pero sí a la expansión correspondiente bueno, vamos a empezar a abrir esto tarda en cargar las imágenes un ratito o sea que va a ser, no sé cuánto durará el vídeo porque... ahí está, primer sobre suerte, vamos allá bueno, nos ha tocado un Lysol, no está nada mal un Volten, vamos a ver las cartas principales son estas un Virision, no está nada mal un Virision y un Entei que no está nada mal, ya sabéis que sí tengo a Entei Virision no me tocó en los sobres que abrí y bueno, vamos a abrir otro me ha cargado otra vez pon 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 con bueno, no está mal, por ahora un Vampolion, un bosque de plantas gigantes Vamos a ver esta Un baile plum Y otro ente En este caso full art Que bueno, ya tenemos dos enteis Espero que no me toquen más Vamos a abrir otro Pop 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 Bueno, bueno, un spinarak, un gloom Un polígon, otro cotone Y como carta, otro enteis Madre mía Pero que mierda de cartas son estas Vamos, yo sabía que iba a tocar mierda Pero que sea tan jodidamente Bueno, tampoco tenemos un combi A ver, carta especial, un día a la dos En este caso full art No ven nada, no ven nada Pop 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 Nos están tocando una verdadera mierda Cartas tocan mejores en los sobres físicos Otro virición Esta vez nos ha tocado como carta rara Un virición Vamos a darle aquí Vamos a refrescar Mira, que quiero seguir abriendo Por lo menos hacer la rotura de cartas De sobre Que diga Un Eevee Ya puedo tener Vaporeon Dos kirlias Y una bruja Un regeais Bueno Bueno Vamos a abrir otro Vamos allá Pon 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 No sé Pero están tocando Nos ha tocado un godra No se ha usado mucho la verdad Y Toma Un lucha ex Ahí hemos triunfado Ahí hemos triunfado Encima full art Ese lucha Ahí hemos triunfado Con ese lucha Venga Vamos a continuar Nos quedan 11 Espero que me toque algo más Más interesante No tanto con Tony Miau Y mierda Un persian Un veldum Un combi Otro espinarak Otro bosque Un whopper En este caso Como podéis ver Reverse Y Un golurk Bueno Esta también la tengo La tengo repetida dos veces Incluso Vamos a abrir otro Bueno Nos ha tocado Ahí Sablelle El Inkay El pokémon de oficial Intenta atacarte Se lanza la mía Se exclu No hace nada Y pon Un hopa Ex Me ha tocado Un hopa Ex Es La mejor carta Que hay Ahora mismo En este Antiguos orígenes Un hopa Ex Atención Bien Ya me hubiera gustado Que me tocaran el físico Un maldito hopa Ex Pero bueno Me ha tocado un hopa Ex Me ha tocado un hopa Ex Ha merecido la pena A ver que nos sigue tocando En estos sobres Tendréis que ver luego la baraja Al funcionamiento Dos cartas Vamos a ver La primera Otro Entei Y Un volcarora Bueno 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 Abre otro Los Entei Los voy a intercambiar Si a alguien le interesa Un Entei Porque Bueno Dos polos deslucidos Y Pon Un porigón Z La fase 2 De porigón Tampoco es que se usa mucho Pero bueno Vamos allá otra vez Pon 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 Bueno Por ahora Bueno Un aria 2 Por fin Un aria 2 Muy buena carta Y un reyirok Tampoco es Muaya Pero bueno A ver que nos toca Seguimos Bueno Pon Un golurk Va Vas a darle aquí a done Porque no Cuatro sobres Creo que con este cinco Vamos a ver que nos toca Ahora Dos cartas Otro reyirok En este caso es Reverse Y Otra volcarora Me está desilusionando Me ha tocado Hoppa Y me ha tocado Lucha Pero esperaba que me tocara Algo más Un virision Esta vez en reverse Y Un metagross ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos sobres nos quedan? Nos quedan tres sobres Tres sobres Si no toca algo bueno Raro es Que seguramente no toque Gran cosa Pero bueno Baltoi tengo Para regalar Energía Especial Energía peligrosa Nos ha tocado Vínculo espiritual De amparos Otro entei Me cago en la mierda Los enteis Voy a tener que intercambiar A ver si alguien quiere un enteis Porque no Toma Origon Z ¿Qué me queda? Ya me queda nada Me queda el último sobre El último sobre Ahí tengo mis esperanzas puestas en él Vamos Que me toque un aliado Por lo menos Solo me ha tocado uno Con uno No hago gran cosa Otro entei De mierda Mira que es Uno de los Mis perros legendarios favoritos Pero coño Que me toque Ya llevo cinco o seis Toma Y un metagross En normal Bueno Nos ha tocado Esto es pokémon Vamos a ver Se puede poner así Para verlo Nuevo, nuevo, nuevo Solo tenemos un aria 2 Bastante jodidos En ese aspecto Con solo un aria 2 Necesitamos alguno más Para montarnos ahí Un mazo decente De planta Cinco ibis Tres enteis Full art Tres enteis En normal O sea Malditos enteis Y luego tenemos Vamos a ver Que más tenemos por aquí Al gran hoppa Gran hoppa ex Anillo perverso Cuando juegues este pokémon De tu mano Para ponerlo en tu banca Puedes buscar en tu baraja Hasta tres pokémon ex Excepto hoppa ex Enseñadlos Y ponerlos en tu mano Baraja las cartas De tu baraja Después El gran hoppa Hizo acto de presidencia Y luego tenemos El gran luja Por ahí escondido Luja Aquí está Luja que ya lo tengo En físico Me gusta más La carta de físico Es más Está mucho más chula Que Que esta que tenemos aquí Pero bueno Por lo menos Lo tengo ya en físico Y en online Así que bueno Espero que os haya gustado Este unboxing De las 18 cartas En online Al principio El vídeo tenéis Para los que habéis llegado ahora Las cartas En físico también Y bueno Os enseñaré un poco Cómo jugar No soy como siempre digo Un experto Pero bueno Os enseñaré un poquito Cómo va el tema Y si os animáis Ya sabéis Me podéis agregar Y jugaremos A Pokémon TCG online Espero que os haya gustado Este vídeo Un saludo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.